Una serie de daños presenta la sede vecinal número 57, construida hace cuatro años, junto a las viviendas de la población. Un reclamo que hacen las juntas de vecinos, pues pese a que está construida la estructura, aún no pueden hacer uso de ella. Desde esos tiempos es que estamos esperando que nos puedan entregar el comodato. Hemos tenido problemas de desliz de terreno, hemos tenido problemas para conformarnos como junta de vecinos, que era uno de los requisitos que necesitábamos para poder obtener el comodato. Y estamos ya en el 2021, ya cuatro años, y todavía no pasa nada con esta sede. Que vienen niños del otro sector, de más arriba de los cuadripadreos, porque se han ya individualizado de a dónde pertenecen los niños que vienen a hacer los destrozos de la sede. Por el hecho de que nosotros todavía no podemos tener la sede para nuestro uso, para nuestros vecinos. Entonces como ven, la ven abandonada, vienen y hacen lo que quieren acá. Las tratativas para agilizar el proceso lo han gestionado con el Departamento Jurídico de la Municipalidad. Sin embargo, las vecinas comentan que la respuesta entregada es que no se pueden reunir por motivo de la pandemia. Yo lo planté hace un par de semanas al interior del Consejo Municipal, cuenta con el apoyo de varios concejales, concejalas, y también se ofreció a quien corresponde al alcalde Claudio Radonich, y hasta este minuto no ha tenido respuesta. Pero espero que próximamente los vecinos y vecinas del pueblo originario puedan ocupar su sede y tengan la posibilidad de hacerlo. Desde la Alcaldía respondieron que el tema se abordó el pasado 3 de marzo en el Consejo Municipal, cuya resolución fue que el mencionado departamento agilice el proceso de entrega.